La mayoría de estos líderes mundiales ya han abandonado la cumbre COP26, pero eso no impedirá que estos activistas critiquen la inacción de algunas de las mayores economías del mundo. Pensamos en hacer una parodia de la Asamblea Plenaria de la ONU con algunos de los principales líderes del mundo ahí sentados hablando, que es lo único que están haciendo mientras nuestras islas se están hundiendo. Por eso están aquí en un barco sentados en una plataforma que se está hundiendo. Estos activistas quieren que los gobiernos del mundo tomen decisiones más firmes para frenar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Las manifestaciones no solo tuvieron lugar en los canales de Glasgow, sino también más cerca de los principales canales de poder. Al margen de las negociaciones de la COP26, grupos indígenas protestaron contra los países que emiten más CO2 y dieron la voz de alarma sobre los mercados de carbono. El carbono no está en venta. Eso es una violación de lo sagrado. Pedimos a los líderes mundiales que sean más agresivos y mantengan los combustibles fósiles bajo tierra. Eso es fundamental. La bañera de la atmósfera se está desbordando con demasiado carbono. Así que tenemos que trabajar juntos. Tenemos que proteger nuestros bosques. Tenemos que proteger nuestros ecosistemas lejos de un sistema de mercados de carbono. La delegación indígena tiene mucho peso en la COP26, con 40 representantes. Los grupos piden medidas más drásticas. La idea de las emisiones cero y los mercados de carbono, dicen los activistas, es un mito tan grande como este unicornio cubierto de carbono.